Oraciones a la Corte Celestial Bendita sea tu pureza, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti, Celestial Princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a brindarnos un me gusta. Dios te bendiga siempre y en todo momento.